En este video les traemos Jeep Renegade en su versión Longitude y se las vamos a explicar en 5 puntos. Un nuevo motorización, venimos con un bloque de 1.3 litros, 4 cilindros turbo cargado que es capaz de producir 173 caballos y 270 Nm asociado a una caja automática de 6 velocidades y tracción delantera con bloque diferencial delantero. Dos, seguridad, venimos con 6 Airbags en el interior, ranclas Isofix y esta versión Longitude viene con alerta de colisión frontal, también asistente de permanencia de carril, me hace falta el sensor de .7. Tres, conectividad multimedia, venimos con una pantalla con el sistema Uconnect con Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica. Cuatro, diseño exterior, venimos con iluminación LED tanto adelante como atrás, rines de 18 pulgadas a dos tonos y aparte de eso embellecedores en el bumper delantero. Cinco, habitabilidad interior, el espacio es óptimo para 4 ocupantes, 5 van apretados y el espacio de baúl es de 351 litros. Si no quieren perderse de toda la prueba de manejo no olviden seguirnos en nuestra página web www.elcarrocolombiano.com y también en nuestro canal de YouTube. www.elcarrocolombiano.com